Y hoy a las 15 horas con 45 minutos el PSG va a ser local frente al Real Madrid por la Champions League en busca de su pase a los cuartos de final. Recuerde que el partido de ida el equipo de Neymar había perdido 3 a 1 en España. Hoy no tendrá a Neymar por lesión en el PSG, pero obviamente tiene un gran equipo que le pueda hacer frente al Madrid. Lo único que se busca es eso, pues, busca una unión conjunta con todos los aficionados del PSG, de todos, hacia el partido y vivirlo desde el sentimiento. Máxima expectación y gran presión sobre el PSG. Su entrenador Unai Emery cree en la remontada. Dice que con motivación, corazón y cabeza pueden eliminar al Real Madrid. No estará Neymar, pero confía en Di María y en cambiar la historia del PSG en Champions. El momento, asegura Emery, es único. Es un momento único para todos los aficionados del PSG y creo que para toda Francia. Yo espero la mejor versión del Real Madrid y a los mejores jugadores del Madrid, pero sé que nuestro equipo es capaz de ganar a sus mejores jugadores. Entre fuertes medidas de seguridad, convertido su hotel de concentración prácticamente en un búnker situado en el centro de París, ha llegado el Real Madrid con toda la plantilla a disposición del técnico Zinedine Zidane, incluidos Toni Kroos y Luka Modric, que ayer entrenaron al mismo ritmo que sus compañeros. Decisión para el técnico francés, entre ellos que apenas tienen un entrenamiento, optar por un centro del campo reforzado con Lucas Vázquez, Mateo Kovacic y Marco Asensio junto a Casemiro. Decisión que tomará esta tarde después del entrenamiento oficial en el Parque de los Príncipes.